La actividad del siguiente premiado es exclusivamente privada y se centra en la cirugía de rinoplastia, la cual realiza pacientes llegados de toda España y también del extranjero. El premio Medicina Siglo XXI en otorrinolaringología es para el doctor Pablo Casas Rodera. Le entrega la distinción a Alejandro Queijeiro, coordinador de estos premios. El premio Medicina Siglo XXI en otorrinolaringología es para el doctor Pablo Casas Rodera. Quiero dar las gracias a todas las personas que me ayudan en el día a día y sobre todo a las que me acompañan aquí hoy. Quiero dar las gracias a mi madre, a mi padre, también especialista en otorrinolaringología como yo y que me ha ayudado y apoyado desde el inicio de mi carrera. También a mi esposa por su apoyo y su ayuda cada día en mi trabajo y sobre todo gracias a mis pacientes por su confianza y por valorar mi esfuerzo y mi dedicación plena para obtener los mejores resultados en cirugía de rinoplastia que es lo que realizo cada día y a lo que me dedico de manera exclusiva. Muchas gracias a todos.